Noche como bosque el lobo, lluvia fría Noche como bosque el lobo, lluvia fría ¿Quién lo iba a decir? Que sería una noche así ¿Para qué tú ibas a elegir? Para darme tu despedida Ah, la, 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 la Noche como bosque el lobo, que agonía Noche como bosque el lobo, que agonía Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Noche como bosque el lobo, y un poquito de agua fría Yo traía tremendo casco, tremendo cerebro Pa' ti esta noche, pero me tiraste un baño de agua fría Yo tengo lobo, que lobo, y un poco de lluvia fría Yo tengo una negra que me da lo que yo quiera Más de lo que me daría Yo tengo lobo, que lobo, y un poco de lluvia fría Pero vayan, vayan, eh, eh Pero vayan, vayan, caminando pa' la vía Yo tengo como bosque el lobo, y un poco de lluvia fría ¿Qué noche? Ah, cara Tormenta La la, 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 la La la, la, la La, 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 la ¿Qué clase noche? Ya Apaga la bombilla esta noche de pasión Prepárame la morcilla, camino y prende el pomón Noche oscura de agonía Una noche como la que yo pasé, amargándome la vida Noche oscura, que agonía Ya yo no soy el mismo negrito de antes, que hacía mucho derroche de energía Noche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche Qué mala noche la mía Noche oscura, que agonía Yo pensaba que tú eras tremenda mujer, pero a mí no me servía Noche oscura, que agonía Cuando yo te llamo, te entretienes en la sala, viendo la novela del mediodía Noche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche, mala noche la mía Noche oscura, que agonía Noche oscura, que agonía Ah cara, que noche ¿Dónde en la china? Una noche, una noche como la que yo pasé No la desearía Noche como la de anoche, mami Qué porquería Que no me venga con esa historia Tú no eres la nena mía Noche como la de anoche, mami Qué porquería Estuve viviendo en Nueva York Pero aquí yo no vivía Noche como la de anoche, mami Qué porquería Qué porquería Qué agonía Esa noche que yo pasé contigo Qué agonía Yo tranquilo y tú, mami Me decías Qué agonía Esta noche me voy Pa' casa de mi tía Qué agonía Noche como boque lobo Y un poco de lluvia fría A cara Viento Y un poco de lluvia fría Noche como la de amor Noche como la de amistad C Twins Deja